La actriz Vanessa Guzmán publicó un comunicado donde señala que se separó de su esposo, Huberto Bondoni, pero que a diferencia de lo que una revista de circulación nacional dijo sobre la supuesta violencia que ella sufría por parte de su pareja, siempre vivía en mutuo respeto. Quiero dejar en claro que en efecto desde hace tiempo existe una separación entre Huberto y yo como pareja, sin embargo, dicha separación se ha dado siempre en medio del respeto y cariño que ambos nos tenemos y sobre todo siempre preocupados por la protección y cuidado que en todo momento debemos tener por nuestro pequeño hijo, informó Isaac Pérez.